Papi, papi, papi chulo, chulo, chulo Tu quieres el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el Sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el Sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow Arriba, 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 otra vez Todo por las manos al cielo, no pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo por las manos al cielo, no pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, mi Lord Nati Gracias por ver el video Gracias por ver el video